Antes, me parece que ya que tenemos a dos bailarines excepcionales en el canal, algún día podríamos hacer tipo un challenge como los que salen en Instagram. Sí. Y que salga un bailecito. Es una buena idea. Un desafío. Sobre todo con los masculinos. Sobre todo con un albarracillito. Y le ponemos a Shakira de fondo, que parece que tuviera el abdomen aparte, lo mueve. Lo sumamos a Lucho, a Toti, a todos. A los cámaras y a la gente de control. Exactamente. Bueno, ¿qué tenés, Lu? Bueno, vamos con el viral. ¿Por qué se conoció lo que es el modelo masculino más longevo del mundo? Ajá. Se trata del señor Di Xiong Wang, perdón, mi chino. Es oriental, claro. Exactamente. Un chino de 82 años que a sus 79 años comenzó a modelar. Sí, no ha sido modelo toda la vida. Chino. Chino fachero. Chino fachero. Fachero. Tiene cuerpo de joven. Mirá, mirá el facción que tiene. Tiene un facción. Sí. De Xiong. Mirá lo mazo que carga. Sí. ¿Cuánto tiene, Lu? 82 años. Ah, bueno. Exactamente. Mirá. Bueno, junto a Carmen Delevia, que es una estadounidense, que ella en realidad es de mayor edad, pero es mujer. ¿Sí? Ellos son, digamos, si bien no son pareja, vendrían a ser la pareja del modelaje con más edad. Es en este caso, hablamos de un chino. En el caso de, perdón, aclaro, en el caso de ella, ella comenzó a modelar a los 13 años y es algo que ha hecho de toda la vida. Mientras que Du Xiong Wang, modela desde los 79. Él, en su... Ah, empieza de grande su carrera. Empezó de grande. Claro. Muy de grande, claro. Antes, él fue actor, pero también arrancó de grande, creo que arrancó eso de los 24, arrancó actuar en teatro, a los 44 decidió empezar inglés, a los 50 decidió arrancar su vida de cero y empezó a ir al gimnasio, a los 57 retomó el escenario, a los 70 empezó a meterle firme a los ejercicios y a los 79 su primera pasarela. Mirá, mirá qué bien, o sea, todo de grande, mirá qué lindo ejemplo, ¿no? Nunca es tarde. Exactamente, y ahí lo vemos, bueno, ahí en breve vamos a mostrar una campaña publicitaria que hizo para Reebok hace dos años y una de sus citas es Cumplo 80 y aún tengo mucho para dar. Se ha convertido en una inspiración para mucha gente que busca seguir progresando y avanzando en su carrera o en sus sueños ya de grande. Así que compartimos con ustedes este video de Reebok que hizo hace dos años. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!